Aplausos Veamos, porque lo que vamos a ver ahora nos va a llamar mucho la atención. Yesos, fajas, inyecciones, dietas, masajes, y las mil dietas ella lo intentó. Absolutamente todo. Ese es el caso de Silvia Tapurí, una joven madre que no tiene más fuerzas para luchar contra su obesidad. Para hacernos una idea, veamos esto. Querido Dr. Gordon, le escribo con la esperanza de que mi carta pueda llegar a sus manos. Mi nombre es Silvia, y aunque no lo parezca, tengo solo 28 años. Si me atreví a escribirle, es porque estoy desesperada y sumida en una profunda tristeza. Pese a estar casada y ser madre de cuatro lindos niños, no disfruto de la vida por el sobrepeso que llevo a cuestas. Todo comenzó desde que nació mi segundo hijo. Nunca más volví a ser la misma. Mi cuerpo se salió de control, y yo mi desesperación he intentado de todo. Pastillas, parches, ejercicios, inyecciones, y las mil y un dietas que usted haya podido escuchar. Todo para nada. Lo peor de todo es que siento que ya no confía en mí. Siento que he perdido la fuerza para luchar contra este problema. Y no encuentro apoyo en nadie, ni siquiera en mi esposo, que cree que diciéndome palabras cariñosas como gordita o chancha me hace bien. Con esto, él solo consigue herirme en lo más profundo de mi ser. Necesito ayuda, ayúdame por favor, doctor Borda, a volver a quererme y a ganar esta batalla. Adelante, Silvia. Silvia, por favor, cuéntanos un poquito. Bueno, me he quedado impresionado porque, ¿y eso te has puesto? Sí, yo soy, yo me llamo Silvia Nampurín y estoy, de verdad estoy, a la vez estoy feliz y a la vez estoy triste y desesperada. Gracias por haber recibido mi carta porque la verdad es que yo sí quiero bajar de peso. Tranquila, Silvia, mira, una cosita. Lo primero es que estás tomando la decisión de tomar cartas en el asunto. Ya lo has hecho de una manera empírica tratando de tú sobreponerte. Pero te has dado cuenta que el problema no solamente está en tu peso, el problema está en tu actitud. El hecho de haber venido acá ya es un paso para adelante, para poder enfrentar. ¿De acuerdo? He hecho de todo, por bajar de peso, no te imaginas todo lo que he hecho. He tomado pastillas, me he puesto parches, fajas de yeso. ¿Fajas de yeso? Sí. ¿Alguien te recomendó haberte puesto fajas de yeso, por ejemplo? No, pero yo buscando así, también en internet. ¿Se te ocurrió, por ejemplo, consultar con un endocrinólogo? La verdad, sí, pero no, no he tenido el tiempo de ir, la verdad. O sea, ok, entonces de repente todo ese gasto que puedes haber hecho, todo eso que puedes haber intentado, comprando pastillas, yendo a algún sitio que estoy seguro no es médico el que te diga que te va a poner yeso para bajar de peso. No. Y tampoco las inyecciones que se ponen, que quién sabe qué te estarán poniendo. Así no se hace, ¿entiendes? Eso no es así. Primero puedes haber gastado un montón de plata y todavía no has hecho, de repente, lo que quizás podría estar haciendo la diferencia. Un perfil hormonal con un chequeo endocrinológico. La verdad es que acá se requiere algo más. Y lo que nosotros queremos es darte la información para que puedas procesar esa información que entre acá en tu cabeza para que recién obtengas resultados. Lo que has hecho no está bien y acá te vamos a orientar para hacerlo mucho mejor, ¿ok? Muy bien. El tubo de la verdad llega gracias a Farma Vitality. Muy bien, Silvia, vamos a mirar los resultados que nos da nuestro tubo de la verdad. Adelante, señor director. Gracias. Vamos a ver, tu peso es en este momento de adelante. 100 kilos. ¿Has pesado más? No, yo cuando estaba pesando, 55 kilos. De 55 kilos has subido a 100. Sí. Muy bien, tu índice de masa corporal es una división entre la talla y la altura es de 38. Mayor de 30 se considera obesidad hemos quedado y entre 40 obesidad mórbida. El perímetro de cintura acá es de 118. Ahí es donde de repente está todo el problema, porque eso está haciendo que tu metabolismo no esté siendo el adecuado. Colesterol HDL, que se supone que es el colesterol bueno, tenemos en 69. Podría estar un poquito mejor. Y la insulina basal está alterada. 45.7, que es muy, muy alto. Y la verdad es que para manejar estos datos, nos gustaría contar con la presencia de un gran amigo de la casa, endocrinólogo, el doctor Gerald Manrique. Adelante. Bienvenido, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Acompáñame, por favor, él, por favor. Porque acá hay unos datos sumamente importantes. Mira, Silvia ha hecho como de todo, ¿ya? Yeso. ¿Tú alguna vez habías escuchado yeso para bajar de peso? Yo nunca había escuchado. Inyecciones que no sabemos qué son. Así es. ¿No? O sea, cualquier cosa puede haber sido... Aquí hay un gran problema. Un gran problema. El problema es como la automedicación, ella se ha hecho la autodieta. Y la autodieta, pues, ella la ha manejado a su manera. Ha gastado tiempo, ha gastado dinero y no ha ido al profesional que maneje este tipo de problemas. Totalmente. Y hay un punto, tiene una enfermedad crónica. Así es. Que es la obesidad. Entonces, ella tiene que entender que tiene que tener manejo médico. Y para eso estamos nosotros. Y ustedes pueden observar acá las alteraciones que ella tiene. El peso, la cintura, el colesterol, la HL, que está bien. Pero la insulina basada la tiene muy alta. Muy alta. Eso quiere decir que el cuerpo no está asimilando o no está trabajando de la insulina adecuadamente. Y eso es un riesgo de diabetes. Yo les propongo siempre tips para bajar de peso. Yo te voy a dar algunos tips. Por ejemplo, ella justamente está motivada. ¿Por qué? Porque cada vez que se vea el espejo, ella no es. Ella tenía 55, ahora tiene 100. Entonces, uno tiene que verse al espejo desnudo y de frente para cambiar. Y aceptarlo. Y aceptarlo. Y a decir, este no soy yo. Pero esto ha pasado porque como tan mal. Segundo tip, que es muy importante. La persona debe colgar la ropa de acetil. Ella tiene que colgar la ropa cuando tenía 70, 80 kilos, 60 kilos. Para uno reconocer que en ella no es esto. Ok. Tercer tip. La gente debe pesarse cada tres días. Porque tú analizas según la balanza un valor. Y el valor que dices, hoy tengo dos kilos más, dos kilos más, dos kilos más. Tengo algo que hacer. Cuarto punto. Hacer tu lista del mercado. Tienes que hacer una lista del mercado. Yo te voy a enseñar a comer. Vamos a enseñarte a comer. Pero vamos a hacer una lista del mercado. ¿Para qué? Para que tú sepas cómo hacer un desayuno, un almuerzo y una cena. Y por último, el tip más importante, seguimiento médico. O sea, el seguimiento médico va a depender que nosotros te damos cada dos o tres semanas. Y ver qué tanto cumples esto. Y ayudarte. Y un perfil hormonal que lo vamos a hacer totalmente descartar problemas de tiroides, descartar todo eso. Y eso a la larga va a hacer que comencemos un tratamiento, como decimos, multidisciplinario. Nutricionista, endocrinólogo, incluso ejercicio. Que poco a poco y todo eso va a ayudar. La verdad, amigos, necesitamos ahora. Tú has venido con tu propia voluntad. Nos has dicho que quieres, que quiere bajar de peso. Quiero ser la de antes. Quiero, a ver. Quiero ser la de antes. Quiero ser, más fuerte. Quiero ser la de antes. Muy bien. Perfecto. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar y nos tienes que ayudarte también a ayudarte a ti. Muy bien. Excelente. Vale, va, gracias. No sabés que vas a... Vamos a lo largo. Y no más, espérate porque... Es el líder, ¿verdad? Muy bien. Comunes y persistentes. Una enfermedad de muchos. No hazlo así y siente que todo el mundo se le mueve. Sepamos reconocer y combatir los tediosos dolores de cabeza. Espero que tomen nota porque esto va a ser el consejo para el dolor de cabeza. No se pierdan. 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 ¡Gracias!